La editorial UCR le recomienda el libro Historia de la Literatura Ramonense, desde los orígenes hasta el postmodernismo, 1870 a 1970, del autor Francisco Rodríguez Cascante. Fundamentada en los estudios regionales, esta obra esboza una periodización de la historia de la literatura ramonense y analiza sus dos primeras generaciones. Este libro está disponible en la librería UCR, ubicada al costado sur del edificio Zaprisa en San Pedro de Montes de Oca.